Música Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, la Biblia, ilumina tu vida. Su escuelita de espiritualidad contenido la filiación divina. Y su canal, su canal es Televida, el canal católico de la familia. Recordarles, hermanos, hermanas, que queremos, queremos que Televida cumpla su misión evangelizadora en República Dominicana sin problemas financieros. Queremos una economía sana, que no tengamos deudas. Y podemos lograr eso, hermanos, hermanas, con su colaboración, con su aporte. Yo propongo, en mi propuesta humilde, que cada televidente haga una vez al mes su coletica. 50 pesos por cada miembro de familia. Pero puede ampliar esa coletita. Los vecinos, siempre pienso, no sé por qué, pero siempre lo pienso, en el barrio. El colmadero, el dueño del colmado, mira, aquí estoy. Ah, sí, no, ya, oh, ¿qué pasa? Hasta él mismo va a decir, oye, ¿qué pasó? ¿No pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? A buscar los 50 pesos para Televida. Pase siempre, míralo. Hagamos eso, hermanos, hermanas, hagamos eso. Debemos, debemos trabajar. Televida es un medio eficaz de evangelización. Nunca olvido una señora en pandemia, me dijo, fra José, Televida es mi iglesia. Qué hermosa expresión. Televida es mi iglesia. Me proporciona el alimento para yo seguir creciendo en la fe. Entonces, hermanos, hermanas, colaboremos con Televida, que tengamos una economía sana. Una economía sana, hermanos, hermanas. Trabajemos. Bien, hoy tenemos una fiesta mariana realmente hermosa. Me encanta esta fiesta de María Santísima. Concluyendo el mes de María, el mes de las flores, el mes de las madres. La visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel. Y un saludo cordialísimo a las religiosas de clausura de la visitación. Tenemos aquí en República Dominicana, en Puerto Plata y en Higüey. Felicidades, hermanas, que Dios las bendiga. Bendiga su vida monástica. Con santidad y abundante vocación. Una hermosa congregación de clausura. Fundada por San Francisco de Sales. San Francisco de Sales. El contenido de esta fiesta, hermanos, hermanas, o los contenidos. Primero, María Santísima, antes de visitar a su prima Santa Isabel, fue visitada por la Santísima Trinidad. Hermanos, 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 la experiencia más elevada que jamás se haya dado en los anales de la historia. La tuvo esta jovencita, 17, 18 años, con el anuncio. Cuando el ángel Gabriel le anunció que había sido elegida por Dios para ser la madre de su hijo. Con el Fiat. El padre envió sobre ella el Espíritu Santo. El Espíritu Santo la fecunda y nace. Se encarna el Verbo de Dios. José María es visitada por la Santísima Trinidad. Repito, la experiencia mística más elevada que jamás se haya dado en los anales de la historia. Como una criaturita recibe, recibe la Santísima Trinidad. El padre envía. El Espíritu Santo fecunda. Y el Verbo se hizo carne. Todo esto sucedió en el vientre de una mujer. Por eso, hermanos, hermanos, la teología, la espiritualidad, nos hace comprender y venerar, hermanos, hermanas, a la mujer. Porque una mujer es el receptáculo, viviente del Dios Unicrino. Se repito el hecho de que Dios, el Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se haya, se haya alojado en el vientre de una mujer y eso eleva a la mujer a un grado superlativo de la importancia de la mujer. En la historia de la humanidad. Este es María, hermanos, hermanas, grávida de la Santísima Trinidad, visita a su prima Santa Isabel. La visita. Y me encanta lo que dice Lucas, que María Santísima se puso en camino deprisa. Lucas, el teólogo, el gran mariólogo del Nuevo Testamento. Teólogo de María Santísima. De prisa. María nos enseña, hermanos, hermanas, que debemos estar siempre de prisa en la obediencia a Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase me según tu palabra. Y de prisa en el servicio a los demás. De prisa en el servicio a los demás. De prisa en el servicio a Dios, en la obediencia a Dios. En estar en las cosas del Señor, como nos dirá su hijo. Jesús, a los doce años, ¿por qué me busca? No saben que yo debo estar en las cosas o en la casa de mi papá. De prisa en la obediencia a Dios. En las cosas de Dios. En el servicio a Dios. Y de prisa, hermanos, hermanas, sirviendo a los demás. Siempre digo, hermanos, hermanas, que este texto es un paradigma, es un modelo de la evangelización, de la catequesis, del anuncio del querigma. Primero, ser portador o portadora de una profunda experiencia de Dios. Ser portadores. Segundo, de prisa, anunciar la palabra de Dios como Pablo, va y de mí si no evangelizo. Tercero, el anuncio también, María saluda. Se hace presente. Y comunicar esa experiencia de la cual yo soy testigo. María comunica el Espíritu Santo a Isabel y al niño. María eleva la conciencia, el conocimiento de Isabel. Isabel iluminada por el Espíritu Santo, que lo recibe a través de María, se da cuenta de que su prima es portadora del Mesías. Entonces, repito, este es un texto importante para la evangelización, es un modelo. Hay que elevar la conciencia de la feligresía. No podemos dejar la feligresía en su minoría de edad. Y esto es un deber de los sacerdotes, formar a la feligresía, que crezcan, que crezcan en espiritualidad, en teología, en cristología, mariología, dogmática, el derecho canónico. Hermanos, 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 esto es importante. El derecho canónico es como el olvido de los... Pocos sacerdotes, yo mismo no leo casi el derecho canónico. Solo cuando hay un punto específico. Pero recordemos hermanos y hermanas Que nosotros somos un pueblo Toda nación tiene una constitución Un conjunto de leyes Para el buen comportamiento de sus ciudadanos El conjunto de leyes para el pueblo de Dios Es el derecho canónico Hay que leer el derecho canónico No le decimos nosotros nuestros estudiantes Hay que conocer la constitución Sus derechos, sus deberes Conocer el marco legal más importante De un conglomerado humano Una constitución La constitución nuestra del pueblo de Dios Hermanos y hermanas Es el derecho canónico Las leyes de la iglesia Entonces debemos conocer el derecho canónico Hay tres libros hermanos y hermanas Fundamentalísimos en la iglesia de Dios El primero es la Biblia El segundo es el catecismo Y el tercero el derecho canónico Saber si estudiamos más Hermanos y hermanas Nuestra constitución, nuestras leyes El derecho canónico Entonces María eleva el conocimiento De Santa Isabel Y repito, esto es importantísimo Porque los sacerdotes y los diáconos Y los obispos Debemos todos empeñarnos En elevar el crecimiento O en posibilitar el crecimiento Espiritual, teológico De nuestra feligresía No dejarle en la minoría de edad Tanta doctrina que tenemos nosotros Hermanos La patrística Siempre insisto en esto Hermanos y hermanas Hay que conocer la patrística Los padres de la iglesia Ocho siglos De reflexión teológica De práctica pastoral De celebración de la liturgia Yo sueño hermanos y hermanas Que llegue un papa Y que mande a publicar Toda la patrística En las lenguas vernáculas Así como tenemos la Biblia Traducida en todos los idiomas Que la patrística se traduzca En todos los idiomas Y esto será una atracción También para nuestros hermanos Evangélicos Que no conocen la patrística Ni les interesa conocerla Porque si conocen la patrística Se va a encontrar Con la iglesia católica Se va a encontrar Con la eucaristía Se va a encontrar Con la iglesia católica Como este gran teólogo Protestante Masturian Que dijo La iglesia de los padres Susiste en la iglesia católica Yo doy el paso Masturian Teólogo católico Teólogo evangélico De la comunidad de T.C. Estudiando la patrística Dijo Dijo Toda la historia hermanos Hermanos La iglesia de los padres De los siete Ocho primeros siglos Del cristianismo Susiste en la iglesia católica Yo doy el paso Hermanos Hermanas Ilustremos la conciencia De nuestra feligresía Que conozcan Que conozcan Así como María Ilustró la conciencia De su prima Santa Isabel Pero lo más importante Hermanos Hermanas Más que la ilustración De la Conciencia En el conocimiento Teológico Es comunicar Lo que De lo que uno Porta Me encanta Que María Es portadora De la experiencia Mística Más profunda Más elevada Que jamás se haya dado En los anales De la historia Bastó su presencia Y Una palabra Para que Isabel Recibiera El fuego Del Espíritu Santo Y su niño Juan el Bautista Finalmente Hermanos Hermanas En nuestras comunidades En Rosario Hacemos esta oración A María Santísima Dice así María Santísima Inspirada En esta visitación María Santísima Embajadora Del Espíritu Santo Visítanos Y salúdanos Como saludaste A tu prima Santa Isabel Para que se despierte En nosotros La conciencia Filial Repito María Santísima Embajadora Del Espíritu Santo Visítanos Visítanos Y salúdanos Como saludaste A tu prima Santa Isabel Para que se despierte En nosotros La conciencia Filial Somos hijos E hijas De Dios Hagamos silencio Hermanos Hermana Y pidamos A María Santísima Que nos visite Y nos comunique El fuego operante Del Espíritu Santo Amén Que nos envíe Que nos envíe Que nos envíe Que nos envíe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte! ¡Amén! ¡Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo! ¡Suscríbete al canal! Intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad. La hora de la conexión con nuestra esencia. Bendice. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.